muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal 10 si no me equivoco 10 packing años esperando la secuela la segunda parte la continuación como lo queramos llamar hoy vamos a ver 10 o 10 island 2 bueno primero antes que nada deciros que si os gusta el contenido podéis darle a like compartir y suscribiros suscribiros sobre todo que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y en este caso yo lo estoy jugando en play 4 que es una play 5 pero porque no tan importante para los caza trofeo vale o los caza platino o lo como lo queráis llamar tiene crossbow y en digital es decir tiene la versión play 4 y play 5 si lo compras en digital confirmado vale y si sacáis el platino en la play 4 ejecutando la versión de play 5 y cargando los datos tenéis los dos platinos de play 4 y el de play 5 por ese mismo motivo yo voy a disfrutar del juego en play 4 que realmente yo no soy muy exquisito en cuanto gráficamente tiene que verse 4k de la leche no igualmente se va a ver de puta madre porque no creo yo que vaya a haber mucha diferencia como tiene pinta de que de que ya me voy a comer un copyright como un castillo oh que buena esa imagen tío ok no vamos a demorar más no vamos a demorar más por qué motivo si no puedes ver el logo reducer vale por qué motivo le deniego le deniego el los ajustes de marketing para que pueda recibirlo por el que les he pedido el juego y no me han facilitado y mira que yo ayudo a todo el mundo me gusta ayudar a la gente y me gusta ser agradecido pero en este caso ellos no han considerado mi propuesta yo no voy a no voy a facilitarle no voy a facilitarle contenido de marketing o facilitarle algún tipo de confirmación de cómo va el juego y ahora vamos a nueva partida soy intocable tío ahora lo de otra no va a poder pasar qué bueno joder ¡Suscríbete! 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 con quien abrirte al camino, ¿vale? Ah, que tiene diferentes atributos, joder, pensaba hostia, chaval pensaba que los atributos los iba a ir consiguiendo, tío hostia, tío robustez hostia, chaval salud máxima daño crítico, me gusta este porque tiene buenos críticos pero la salud máxima es una mierda, tío voy a coger este a Jacob ¿Quieres abrirte paso por lo que hablo con Jacob? No podrás cambiar de personaje en mitad de la historia ¡Exacto! Tengo que verificar, tengo que verificar yo juraría que tiene español, tío español-España hostia, modo streamer, tío soy tonto, tío soy tonto, tío vale pues no no yo pensaba que tenía las voces voces en español, tío no lo sé tendré que confirmarlo no sé por qué no me sale pero bueno si lo pongo subtitulado a mí no me importa tampoco simplemente era por confirmarlo bueno no 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 Vale, un poquito de cura Un poquito de adrenalina Y adelante Vale Sale enseguida Ah, vale, es que es por arriba Pensaba que era por abajo, coño Vale Busca otro superviviente Venga, vamos, Diego Ya, Diego, como siempre vamos a ver Los primeros pasos, impresiones, tutorial Es un zombie, ¿no? Ah, no, desaparecido Se ve brutal, tío, ¿eh? Ah, mira, aquí tenemos ya Ya un primer arma Vale, puedo romper cosas Pero no me da nada, ¿no? Entiendo Ah, no, puedo Tengo que bajar por ahí, vale Perfecto, vale, vale, vale Entiendo Vale, por aquí arriba Vámonos Vale, se enciende la linterna Vale Vale, aquí nos están explicando Básicamente El tutorial Pero de manera Esquiva las llamas Vale, vamos por aquí Vale, vamos Esprintamos ya Que llevamos un rato intentando esprintar Pero no nos dejaba Vale, tiene el El deslizamiento Perfecto Aquí tiene que haber ya alguien, ¿eh? Aquí tiene ya que liarse Me voy a curar Vale, usamos el botiquín abajo Abrimos esto Mira, tendrán que enseñarnos peleas Como tal Tendremos que luchar Tendremos que Soy yo, soy yo Corgado ¿Estamos todos bien? ¿Estamos bien? Solo un poco de bruces Creo que nos hemos llegado Yo soy Michael Jacob Oh, esto es fucking tremendo No, 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 no No, 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 no Estoy muy desculpada sobre Robert ¿Por qué? Creo que esto es todo su culpa Es un maldito Es un maldito Si 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 Mira, voy a ver No, su mujer ya es un zombi. Ah, pues mira, no. Sí, no. No, no, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ok, Michael, si estás seguro. Aquí es mi adresa, en caso de que cambien tu mente. Buena suerte. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, es un zombi. Está claro. No hay nada. 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 ¡Qué arma, loco! Vale, este tiene pinta... ¡Hijo puta! Es un martillo Pesado, tío Y se nota Se nota lentísimo, claro, como es lógico Claro, puedo hacer un barrido A lo... ¡Ah! ¡Lo puedo cargar! ¡Tengo un ataque cargado! ¡Te reviento, loco! No sabía que podía cargarla, tío Vale A tu casa, crack Tú también ¿Cuántos de ellos están ahí? Puxa que cuando un zombie está herido en el suelo para deshatar pisacranios Vale Perfecto Y perfecto Vale, abajo a la derecha What the fuck Abajo a la derecha pone la duración del arma Derriba la rueda en llama ¿Cómo la derribo, tío? Ah, para lanzarla, ¿vale? ¿Pero cómo? Vale Es como si hubiera un nido ahí abajo No entiendo Podría haber tirado el palo, tío Tengo regeneración de vida Oh, si me estoy quieto Tengo regeneración de vida, tío Qué bueno Ah, este ya está muerto Ese ya se ha morido Ese ya se ha morido Ah, pues mira, ¿no? Buah, chavales No Oh Oh pero que cojones tío ya sé lo que va a pasar ya sé lo que va a pasar va a poder controlar me voy a poder transformar en zombie que bueno el prólogo tío vamos a poder utilizar los poderes de zombie pero no nos vamos a transformar imagino que puta locura tiene pinta de que han merecido la pena estos 10, 11, 12 años han merecido la pena si o si lo digo ya además tiene un rollo ahora digiladizado el otro era como diferente pero este tiene ya un poco más de pinta en plan a los digilad y a mí el digilad 1 me flipó el 2 también visualmente es un death island pero llamémoslo jueguilmente es es digilad veleer vale en paquete que hago estas interrogaciones que son que habrá que ir ¿no? aún sin descubrir vale habrá que ir puede marcar puntos de ruta sobre los iconos aparecerán brújulas vale perfecto busco un automático vale ¿cómo cambio ¿cómo cambio de arma, tío? ¿cómo cambio de arma, tío? no sé ahora mismo como cambio de arma, tío vale esa luz llena tengo que que averiguar, tío que no me lo han explicado cómo cambiar de arma, tío no entiendo por qué no entiendo por qué no lo explican, tío vale abrí el mazo abrí el mazo de video ¿eh? L1 justo en la dirección de la esquiva vale cuando vea vale vale oh, qué bueno, tío joder brutal, tío ¿eh? vale cuando estén en el suelo no gastamos no gastamos nada pero quiero saber cómo cómo cambiar de arma, tío habilidades destreza vale hay nuevas cartas vale he cogido una carta espaciabilidades defensa vale esta tiene pinta de que van a ser obligatorias y el resto la iremos consiguiendo mochila no lo entiendo, tío vale vale hay que completar desafíos y demás vale hay uno vale voy a romper el palo en breve pero por qué coge los puños, tío es que no lo entiendo, tío ah, tío en el triángulo joder vale vale en el triángulo ahora sí algunas puertas están cerradas vale hay que abrir para la ventana hay alguna manera de lo ideal sería lo ideal sería mira, aquí también tengo una barrita me repongo lo ideal sería no soy un zombie dice estaba por culo estaba claro vale entiendo que hemos cogido a ir un concionable una caja fuerte vale hay que limpiarlo todo nos botan aquí de proteína ¿qué estoy escuchando, tío? ah, vale es la grabación joder me ha asustado, tío tío, qué cojones ya hay gente por ahí L1 para protegerme de los ataques al carajo oye, ¿cómo os quiva, hija puta? vale ya hemos descubierto un zombie más entiendo por eso por eso no sale ahí vale vamos a ver vamos a ver por el otro lado vale dinerito no sé yo aquí arriba aquí arriba también hay vale perfecto vámonos para adentro voy a mirar todo antes déjame lootear primero loco tu puta madre hija puta el asusto me ha pegado perra te voy a abrir la cabeza no me vuelvas a asustar más que te reviento joder qué puto susto me ha pegado en la puerta tío, de verdad me ha dejado me ha dejado vamos, cagado el palo de billar me flipa coger un palo de billar para pegarle a alguien en los dientes vale nos vamos a ir ya a la misión ¿no? hay que matar zombies a reventar vale larga vida de prosperidad esto que es vale hay que dejarlo pulsado mata a 25 zombies sin morir vale hay que ir consiguiendo todos esos desafíos vale podría haber entrado allí tío ¿por qué no ha podido? bueno debería haber entrado allí ah bueno es que había dos maneras de pasar claro eh vale una caja estas cajas hay que coger creo que son tengo más armas de las que caben ¿puedo puedo tirarla tío? vale sí soltar potencia 30 potencia 15 fuera ahora ahora mismo tengo cuatro poquitiquines oh qué bueno tío la imagen del trailer qué guapo tío hay los el tributo del tirón tío me quemo yo hijoputa me reviento contra la pared madre vale vale perfecto mira otro desafío peleles deriva 50 zombies vale tengo que ir para atrás tío vale hay que investigar las pistas qué bueno tío y vale perfecto es ahí atrás tío necesito vale fuera otro menos necesito encontrar aquí tío la última vale aquí vale ya la tengo me flipas tío este 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 juego tío es mucho mucho mejor que 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 el primero tío la verdad que el primero fue hace muchos años pero tiene un rollo digilike que flipas tío muerto asqueroso ha ha vera vera ¿qué significa eso? loco porque se va a volver zombie ¿no? colgado no no vamos a descubrir vamos a descubrir una habilidad especial de cuando tenga o tenga adrenalina o algo de eso seguro segurísimo la agataba algo ah no mira es algo que dirían no no La gente está comiendo uno de los demás y nadie sabe nada sobre lo que está pasando y no puedo pegar mi agente o mi manager Mira, puedes me dejar, soy un buen chico Swear mi mamá es que me quedo en bed por las 9 Buen esfuerzo, pero confiar a las personas nunca funcionó demasiado bien para mí ¿Puedo llegar a dos minutos de aquí? Están cerrando la casa, están tratando de entrar Joder, estoy pulsando el botón, no me jodas, tío Bueno gente, parece que es un nuevo espacio para cartas Pero tendremos que conseguirlo, esto es un mazo de habilidades Las habilidades son movimientos de combate y bonificaciones que aparecen como cartas de habilidad Y estas se encuentran a medida que juegas Con el mazo selecciona las cartas Vale, ahora mismo Espacio de habilidad, esto tiene niveles En el primero las destrezas son movimientos de combate normales y corrientes Se equipan automáticamente a medida que los desbloquean en misiones de la historia Perfecto, estaba claro Niveles de habilidad, has desbloqueado otro espacio Niveles de habilidad de supervivencia Seleccionalos para equiparte una carta de habilidad de supervivencia Las habilidades de supervivencia te permiten Sobrevivir más tiempo contra los zombies Las habilidades Numen Ah vale, coño, ya lo averiguará Vale Habilidad de supervivencia Al seleccionar con espacio de habilidad muestran todas las cartas de habilidades Vale, asesino en serie Déjate llevar por el círculo vicioso de la muerte Mata a un zombie para conseguir un aumento menor de daño Deja una inversión con tu bota Las patadas y las patadas en salto reciben un aumento moderado de daño y fuerza Vale, solo puedo uno A medida que avance el juego descubrirás más formas de machacar a los zombies Vale Bueno, pues gente, vamos a dejarlo por aquí Estos han sido los primeros pasos, impresiones y tutorial Ya os he dicho lo que me ha parecido Realmente me ha parecido un cambio brutal de calidad Totalmente al cambio DJ in light Con muchísimas mezclas Con el rollo de la historia muy bueno que le muerden Y yo imagino que tiran las Numen Serán habilidades especiales a lo poseído Como cuando vampiro y tal Que se vuelve así en plan inmune loco Y la verdad que me ha parecido bastante interesante Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros Que es totalmente gratis y ayuden muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!